Miles de toneladas de rocas se desprendían este jueves en la localidad albaceteña de Chinchilla de Monte Aragón, provocando, además, un temblor de tierra. He notado un temblor y me pensaba que era un terremoto porque se ha notado así un movimiento. Se ha notado un poco como un temblorcillo. He notado así un temblor. Yo digo que es un terremoto, pero luego enseguida, con los whatsapps, se han llegado las fotos y se ve que al caer la piedra el pueblo se ha movido. Los escombros sepultaban la carretera dirección a Albacete, una vía normalmente transitada tanto por vehículos, ciclistas como peatones. Y una señora que ha pasado con la hija, al mismo pasar, ha caído la piedra. Un milagro que no se ha pasado en nada. Mi cuñada baja al cementerio 10 minutos antes. Por suerte está viva. En un primer momento, Protección Civil, Bomberos del CPI y la propia Guardia Civil no descartaban que las rocas hubieran podido sepultar a algún vehículo, por lo que se trabajaba intensamente en la inspección de la zona. Una carretera también confluida por bastantes ciclistas. Durante la tarde-noche, igual si alguien echa en falta a alguien o no localizan a alguien y sepan que se ha ido con la bicicleta, por lo menos avisar para poder creer que tenemos a alguien en el escombro. A última hora de la tarde, desde el CPI confirmaban que no hay que lamentar daños personales. La zona donde se ha producido el desprendimiento se encuentra actualmente acordonada y está prohibido el tránsito tanto de vehículos como de personas. Estamos procediendo a retirar un par de restos o fragmentos de roca que han quedado en la parte inferior del desprendimiento y que podrían afectar a la avenida de Albacete para evitar que esas potencial circunstancias de que estas rocas cayesen hacia debajo, vamos a proceder a tirarlas y a su retirada inmediata de la vía pública. Este viernes, un grupo de geólogos se desplazará hasta Chinchilla para examinar la zona y estudiar así una posible demolición de rocas. Además, podrían empezar las tareas de desescombros para dejar libre la carretera afectada.